¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a comentar cuáles son, bajo mi punto de vista, las camisetas más bonitas de Puma. Seguramente que me dejaré muchísimas, con lo cual podéis en la caja de comentarios añadirme equipos que consideréis que tienen camisetas bien chingonas. Y si queréis ver los dos anteriores que hice sobre Adidas y Nike, os dejaré arriba una pestañita ahí para que cliquéis. Si queréis, pues las vais a ver las más bonitas Nike y las más bonitas Adidas, bajo mi punto de vista. Estos vídeos realmente a mí me gusta mucho hacerlos, pero no están teniendo, digamos, el empuje que a mí me gustaría, ¿vale? No estoy viendo que le deis mucho amor, lo mismo estás en la playa, estás en el chiringuito, estás de fiesta continuamente y no estás ahí atento al canal. Con lo cual, si es así, suscríbete, activa la campanita y déjame un pulgar arriba, vamos a reventarlo fuerte. Si veo mucho amor, haré el cuarto vídeo analizando el resto de marcas, ¿vale? Umbro, Homma, New Balance, ¿vale? Un poquitín por encima el resto de marcas no tan top como Nike, Adidas y Puma, con las camisetas que a mí también me parecen bastante sexys. Si veo que no le dais amor, pues evidentemente no lo haré. Además, estamos haciendo directos en Twitch. De hecho, ahora mismo, cuando estés viendo esto, estaré en directo en Twitch empezando la temporada 10 de Fortnite. Así que ven, te lo tienes abajo en la descripción, pásate por allí para ver cómo tu tío maneja ahí un poco, lo viene siendo la doble fan, que no está, pero yo la manejo igualmente. Sin más, vamos a darle caña y os voy a comentar algunas de las camisetas más chingonas, más bonitas, más dulces de Puma. Arrancamos con el Milan. Estas dos equipaciones me parecen muy bonitas. La primera, digamos, la más clásica. Cambia un poco el concepto con muchas más líneas, creo. Creo recordar que con Adidas, por ejemplo, no tenía tantas líneas. Pero pese a ello no pierde la identidad. Me refiero, no son líneas más estrechas o más anchas. Son iguales, simétricas y se sabe de sobra que es el Milan. Una camiseta bonita. Y la segunda, esa negra con esos detalles ahí en rojo, me parece maravillosa, guapísima, muy top. Porushia Dormu. Bueno, esta que llevo yo es una de entrenamiento de hace... pues ni me acuerdo. Es una de entrenamiento, no es ni siquiera de jugar. Pero aquí tenemos estas tres equipaciones. La primera, bastante normal, ¿de acuerdo? Pese a que la zona negra sea un poquitín ahí con formas y dibujos. La camiseta negra entera con franjas y como también con formas me mola muchísimo. Y la roja me parece muy, muy top con esas líneas como medio dibujando formas, pero que tampoco es algo definido. Me encantan, muy guapas, chingonas. Racing de Santander. Mucho ojo con el Racing de Santander y sus tres equipaciones. El día que las vi en Twitter dije, hermano, el Racing acaba de subir a segunda y ya tiene equipaciones más bonitas que el Sporting. La madre que lo parió. La primera, la que vemos ahí de frente, muy clásica, muy bien, ¿vale? Con verde y blanco, se sabe perfectamente que es el Racing, pero también tiene ahí un toque bastante chingón. La de rayas me parece también muy bonita, ¿vale? Digamos que creo que es la tercera. También muy bonita. De hecho, si las rayas fuesen rojas ya me valía para el Sporting, así te lo digo. Y la negra también le da un toque diferente y me gusta mucho. Bueno, negra como con morado, está muy guay. O sea, a ver si consigo ahí que... Bueno, si hay manera de que... Bueno, hostia, están guapas, están guapas el de Racing, ¿eh? Mis días. Olimpíc de Marsella, papá. Muy bonitas las tres equipaciones. La azul con ese juego de formas medio en diagonal, también pasando líneas, digamos, horizontalmente, formando especie de cuadrados, pero random. Está muy bonita. La blanca con rayas finitas me parece también muy sencilla, pero muy sexy. Y la negra, con esos detalles en naranja y esas formas ahí como de círculos y demás por aquí, por la parte superior del pecho, muy guay. Además, como podéis ver, de momento sin publicidad. Valencia, hermano, las camisetas del Valencia de este año son una locura. Las dos me encantan, me parecen maravillosas, me flipan. E incluso hay una azul, si no me equivoco, que no sé si es la tercera o la de portero, que también es la hostia. Es que está guapísima, pero bueno. Valencia a tope. O sea, muy bien, muy guapas, muy bonitas. La negra con esos naranjas, de locos. ¡Kunaguero, papá! Manchester City. Bonitas, muy guapas. La primera mantiene el estilo clásico, con detalles de colorina ahí, guay. La segunda, sobre todo, me mola mucho el detalle. Esa pijadina de aquí un color, aquí otro, el tal y negra ahí, es que ya me mola con eso. Con eso ya me sirve. Pero es que la tercera, a mí la tercera me parece una auténtica locura. Vale, es la tercera equipación. ¿Qué pasa con la tercera equipación? Que puedes hacer lo que quieras. La que tiene que ser, digamos, clásica o mantener el concepto de identidad del equipo es la primera. La segunda y la tercera, puedes jugar, puedes hacer cositas chingonas. Y esta, hay gente que dice, no, es un canteo, espera. Pero está guay. O sea, ven difuminado de camiseta, de arriba abajo, hasta los pantalones. Y luego las medias van a ser como la parte de arriba de la camiseta. Está guapísima. Está diferente. Para una tercera equipación está perfecta. Y para cerrar, Crystal Palace. La primera equipación me gusta, ¿vale? Muy bien, manteniendo lo mismo la identidad de Crystal Palace, con las rayas azules y rojas. Las pantalones azul, con un poquitín en rojo abajo, las medias puras y rojas con blanco. O sea, muy bien la primera. Pero es que esta, esta camiseta es un locurote. Esta camiseta es una auténtica locura. Las formas, los colores, los rodos ahí atravesando las rayas verticales. El hombro de un color, el hombro de otro. Me parece, es de locos. Esta camiseta es una auténtica pasada. Sin la publicidad, estaría aún mejor. Pero es que ni siquiera la publicidad le queda mal. Muy top. Estas son así por encima las que yo veo más llamativas y a su vez más guapas, ¿vale? Si hay una de Puma que me dejo, ya sabéis que me la podéis vosotros comentar aquí abajo. Si veo que me deje muchas, hago una parte 2 de Puma. Pero en principio yo creo que con estas tenemos ya unas pinceladitas para, ¿eh? Para, bueno, saborear. De hecho, Puma creo que lo está haciendo muy bien esta temporada. Entra como patrocinador en la liga con el balón. También está metiendo bastante pasta en equipaciones, en jugadores. Incluso sponsoriza Guardiola ahora. Creo que lo están haciendo bastante bien. Y, bueno, pues yo te digo yo, de estas camisetas son las que más me molan. De marcas diría Adidas por historia siempre es la que más me gusta, ¿vale? Es la que creo que tiene los diseños más bonitos. Pero para mí Puma adelantó a Nike, pero a niveles insospechados. O sea, en camisetas, en equipación. Nike, amigo, es pa' vida porque Puma te come la tostada. Te come la tostada, pero viejo. Así que nada, chicos, lo que os comenté. Si queréis ver el vídeo de Adidas y de Nike tenéis arriba una pestañita. Si queréis, pues podéis pasaros por Twitch que estaré en directo dándole caña a Fortnite. Hoy descansamos de modo manager, que está la peña. Todo el mundo haciendo directos de modo manager, pues hoy me tomo yo un descanso, ¿vale? Si os mola modo manager tenéis 20.000 canales donde los podéis ver. Volveremos con el modo manager que nos queda además muy poquito para darle cera. Seguidme en Instagram porque seguramente si puedo haré algún sorteo de camiseta. Os lo comento, os lo voy avisando abajo en Instagram. Podéis darme amor. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, muchísimas gracias por ver este vídeo, por vuestro like, por vuestra suscripción. Yo soy Elofe23, me despido. Chao.